Con Semana Santa, nuestro compañero Marcos Matías y un empresario gastronómico esta vez han preparado, como nos hacen esto a esta hora del día, un ceviche para entregarle a las familias de la olla como un sagrado corazón de Jesús. Compartieron con Marcos que además es amante del pescado. Esto ocurrió en Comas. Qué duda cabe que el ceviche es el rey de la gastronomía peruana. Un plato básicamente elaborado con pescado, limón, ajilimo, sal y culantro. Una receta milenaria que sigue dominando como campeón indiscutido sobre toda la gastronomía peruana. Veo este plato tan bonito, con tanto cariño y me gustaría preguntarte, que lo podríamos llevar de repente a aquellas personas más necesitadas. Te invito más bien a ir a la olla común, sagrado corazón de Jesús, que está en la merced, en la parte alta. Te invito a que me ayudes a preparar un rico ceviche allá. Luis Pinedo, gerente del guarique del pez, es uno de esos ángeles de carne y hueso que nos van a ayudar a llevar el ceviche a lo más alto. Vamos a ser testigos nuevamente de la magia de la solidaridad. El camino es tan empinado que tuvimos que subir en mototaxi para conocer y sorprender a estas guerreras de la olla común Solidario Corazón de Jesús en el asentamiento humano Tupac Amaru de Comas. Empezó en el 2019, en noviembre. ¿Cuántas personas se alimentan todos los días de esto? 105, 105 personas. Acá hay bastantes personas que son demasiadamente pobres. Entonces, ahí, para darle, digamos, de comer a esas personas, nosotros teníamos que hacer maravillas para darle de comer, ¿no? Entonces, ahí hubo un momento que ya yo a veces decía, no, ya no me da más. Al igual que estas guerreras, Luis sabe que es trabajar duro día a día por 15 años. Esto empieza por mi mamá, mi mamá Juana. Mi mamá Juana era ambulante. Nosotros siete hermanos. Con el emprendimiento de mi mamá pudimos estudiar y a la vez trabajar apoyándola a ella. Y después abrimos un local pequeño nada más, cuatro mesitas. Y hoy en día ya tenemos cuatro sedes en Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Caraballillo. ¿Cuántas porciones vamos a preparar el día de hoy? 40 porciones. ¿Y cómo llegaste tú, Luis, a este lugar? La verdad, yo he llegado en pandemia. ¿Y qué has encontrado acá que no has encontrado en otro asentamiento humano? La verdad, la necesidad, pobreza extrema, ¿no? A veces cuando hablamos de pobreza extrema pensamos que está fuera de Lima. Y en realidad acá también hay muchos vecinos que realmente necesitan el apoyo. No cuentan a veces con agua, desagüe, luz. Pescado, sal, ají limo, culantro y limón. En ese orden, la estrella estaba a punto de entrar en escena. Cortadito acá el pescado, la cebolla ya está lista. Listo nomás para ver tu magia. ¿Qué tal? ¿Provoca o no provoca, señor? Claro, pues, está muy delicioso. ¿Está bueno el cocinero o está buena la comida? Bueno, las dos, los dos, los dos. Un inicio de semana diferente. Para las más de 40 familias que se alimentan de esta humilde olla común. En la vida espiritual hay que unirse más a la familia, ¿no? Puede haber miles de problemas, pero estos días sirve para reflexionar y poder compartir con la familia. ¿Y qué cosa une más a la familia que un buen almuerzo, sí o no? Exactamente. Comer su rico ceviche. Los niños son los paladares más exigentes, humildes y sinceros. Si para ellos está bueno, podemos decir misión cumplida. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Así? Claro, los niños no mienten. Este es el típico clásico ceviche carretillero. Carretillero. Sí, está muy bien. Así estamos empezando y ojalá mediante Dios terminemos bien la semana. Para todos aquellos que buscan ayudar a esta humilde olla común, lo pueden hacer al número que aparece en pantalla. Vamos a probar el ceviche del amigo Luis. Un gesto, un esfuerzo o el simple hecho de ayudar a los que menos tienen es un acto que debe llevarnos a la reflexión. De corazón, esperamos que ejemplos como este sigan forjando una sociedad más unida y solidaria, ya que aún en tiempos difíciles, los peruanos siempre sabemos darnos la mano.